Gracias a la apertura de la unidad de imágenes mamarias en el Hospital General de Medellín, el departamento cuenta con nuevos equipos para la detección temprana de las enfermedades mamarias. Con equipos de última generación se podrá detectar de manera más eficiente el cáncer de mama. Una importante herramienta de diagnóstico dirigido a la mujer que nos permita de una manera temprana hacer diagnósticos tempranos de una enfermedad que está azotando a la población femenina. La unidad cuenta con servicios especializados de prevención del cáncer de seno. Es importante porque es un medio de prevenir y detectar lo que es el cáncer de mama, que es fuerte, que en cualquier momento cualquiera lo puede tener, y no solamente las mujeres, los hombres también. Y el aparato se portó bien y fue muy bien atendida. Además del mamógrafo se incorporaron ocho especialistas en el área.